Señora, muy buenas noches, vengo a visitarla a su hija Mi nombre es René Duardito, disculpe si no traje la sorquija Seguro usted de mí ha escuchado, que soy más dulce que el lema es palizao Soy un chico que es sincero y cariñoso, y como ve, simpático y buen mozo Mejor vamos directo al grano, con su hija queremos casarnos ¿Por qué tanta vuelta la perdí? Si esta noticia usted la hace feliz No le miento, no me gusta trabajar, solamente me gusta cantar Así que usted va a tener que mantenernos, con su hija no dejamos de querer Por la comida, no se preocupe, que yo no soy el cogedor Y por la ropa, soy talla chica, me puede hacer la de su hijo menor Esto no se da todos los días, pues su hija se sacó la lotería Será usted la envidia de la gente, por tener este hiernazo como el que está aquí presente Mejor vamos directo al grano, con su hija queremos casarnos ¿Por qué tanta vuelta la perdí? Si esta noticia usted la hace feliz No le miento, no me gusta trabajar, solamente me gusta cantar Así que usted va a tener que mantenernos, con su hija no dejamos de querer Le pagaré con interés, todo lo que gaste usted Con dinero constante y sonante, pero eso sí Si algún día llego a ser cantante